24 muertos por teteos en los últimos tres meses Los famosos teteos, como se conocen, los encuentran de personas en los que regularmente se escucha música de alto volumen, se baila, se bebe, se usa juca Fueron escenarios de 22 muertes en Trifulca en las que otras 24 personas resultaron heridas Entre las víctimas mortales hay tres mujeres Las tragedias más recientes ocurrieron a la madrugada de este lunes en Santiago y San Pedro de Macorís en las que tres jóvenes murieron a causa de heridas de armas de fuego y de armas blancas Para el psicólogo y terapeuta familiar Luis Bergués, estos hechos obedecen, entre otros factores a que en este tipo de encuentros se pierde la asunción de responsabilidad debido a que el comportamiento de los asistentes se relaja sumado a la situación de riesgo que representa el desenfreno, la imprudencia y el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias De su lado, para el psicólogo Celedonio Jiménez, la escalada de violencia en los teteos está estrechamente vinculada al contexto que vive la sociedad dominicana fue la pandemia del COVID-19 que está acompañada de otras cosas representando si eres limitaciones de horarios y de reuniones Pero lo más chulo es que el piquinini está ahí Pero lo más chulo es que los teteos siguen a pesar de que el toque de quedas a las 11 Sí, porque la gente no conocía esa parte Yo estaba hablando con un amigo anoche que la pandemia llevó a las personas a beber al lado de una música antes no era así, porque antes se grababan al lado de los negocios todo el mundo a cortarse Sí Pero ahora va a ser al lado pero vámonos para de la familia que tiene un musicón y un freezer hasta las 6 de la mañana Güey, ahora hay más trabajo para los teteos Teteos, teteos, teteos Teteos DJ Villalona DJ Villalona Ay, mamá me cortaron Que a dónde y de qué Que a dónde y de Villalona Señores, no, eso es No, los teteos que se están saliendo de control Sí La mayoría de muertos jóvenes Y los accidentes han sido por los teteos Sí O sea, teteos algo nuevo que no lo va a quitar nadie porque cuando siguen a la discoteca y se queden así van a su loco en el fulano Sí Que tiene dos freezers llenos de cerveza Dos freezers Vamos para allá Rumba Eso es lo que pide el cuerpo Rumba Rumba Ay, como la familia Agóní Atención Vecino Es alarmante 23 muertos 24 heridos en tres meses producto de los teteos Sí Y entonces en una discoteca no ha matado 24 gente entre meses No A nivel nacional Nunca Se está saliendo de control Entonces No Se salió de control Hace rato Y ahí Si la policía se mete a controlar eso porque entonces dicen que la policía abusa Al principio cuando yo andaba el toque de queda entre medio de la pandemia Cuando la policía penetraba a los barrios salían la gente me tiraron me mataron el niño me le dieron el caco Ay, la policía está abusando me rompí en la puerta ¿Dónde estaba el niño? El niño estaba ahí me la roban me la rompí y la gente volvía loca yo mismo que que soy reportero también eso era todos los días la gente quejándose en los barrios que la policía está metiendo para acá Dejó el niño bien el niño bien el hombre rompí el toque de queda por niño bien Dejó de la policía de meterse Se jodió todo Se salió de control la situación en los teteos Eso es increíble Sí Bueno Sí En la famosa curvita en esas esquinas que los tiros andan a lo loco Y para allá que tú me quieres llevar Edith No, por eso de noche Ay, ya a la que elija alta Lo que vivía esa experiencia es lo que a vivir la adrenalina Ay, 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 ay que va a muerse en el petaje Ay, ay, mi Dios me cuida en la calle Oye, para ese señor lo que le llevamos a ella malinterpretan señores esta mañana muchas gracias por su sintonía y ay, ay brinde y no vaya ahora